desde antiguo la iglesia ha elegido normalmente para recordar a los santos el aniversario de su martirio si bien ello tiene algunas particularidades pues se le denomina dies natalis cuyo significado equivale a decir día de cumpleaños no día de la muerte y es que lo que celebramos de los santos es su nacimiento a la vida su nacimiento a la vida eterna en el caso de la inmaculada virgen maría fue un sábado el que fungió para ella como día de martirio un día de dolor pues jesús había muerto y tal como profetizó simeón a ti misma una espada te atravesará el corazón no en vano señala la liturgia que durante los sábados del tiempo ordinario cuando se permite la celebración de una memoria libre se puede celebrar con el mismo rito la memoria libre de santa maría